¿Qué fue lo mejor de hoy para el triunfo que se concretó? Nos revelamos, nos revelamos como te dije, era un campeonato que nos venía golpeando en las últimas cuatro fechas sabíamos que estábamos para más y bueno acá lo demostramos, sumando de a tres así que aproximándonos a lo que todos quieren Es verdad, ya suman doce y están ahí Sí, 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 la verdad que el campeonato está duro, pero bueno teníamos que terminarlo de la mejor manera y esperemos terminarlo con Pirata como lo terminamos hoy ¿Te sientes bien? ¿Has anotado ya tu quinto gol? Aparte la anotaste a la U en la Copa Bicentenario ¿Te sientes contento? Sí, sí, obviamente, me siento muy cómodo mis compañeros obviamente son gran parte de los goles que he hecho así que nada, muy contento por lo personal también, pero bueno hay que pensar en lo que viene seguir de a poquito que queremos luchar cosas grandes ¿Cuáles fueron las indicaciones fundamentales de Carlos Silvestri para el triunfo de hoy? Nada, el convencimiento propio estuvo trabajando muy pocos días y se dio cuenta del potencial que tiene cada chico porque la verdad que tenemos muchos jugadores jóvenes que aspiran a jugar al Liga 1 y eso lo demostraron y bueno, hoy quedó demostrado también Gracias Maximiliano Dejame saludar a toda mi gente de Córdoba a todos mis amigos y bueno, como dije recién esto también va para el cuerpo técnico que se acabó de ir la semana pasada es gran parte de todo esto Muy amable Gracias a Maximiliano Zárate el autor del gol precisamente del conjunto de Coxol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!